Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y bueno cracks el día de hoy se estrena el segundo capítulo de quien es la máscara Y habrá dos famosos que tendrán que revelar su identidad ante el público esta noche Así es amigos este domingo 17 de octubre se llevará a cabo este gran programa Y ojo amigos dará inicio a las 8.30 pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten y no se lo pierdan Amigos como recordaremos la semana pasada se estrenó el primer capítulo En el que hubo dos enfrentamientos y los eliminados de la noche Fueron la clava de esta Paula Espinosa y el actor Mauricio Garza Pero bueno amigos ya veremos que tal nos va el día de hoy Sin duda se está poniendo buenísimo este programa Comandado por Yuri, Carlos Rivera, Juan Pazurita y Mónica Huarte Así que amigos ya veremos que sorpresas nos espera el día de hoy Y bueno cracks el programa de quien es la máscara Lo podrás disfrutar totalmente en vivo por el canal de las estrellas Y dará inicio a las 8.30 pm hora del tiempo del centro de México También puedes verlo online totalmente en vivo y gratis Por la aplicación de Blim o también por Easy TV Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video